un saludo para todos los amigos de la página que chivo arte en esta ocasión continuaremos con los vídeos referentes al color en el vídeo anterior estuvimos viendo los modos de color los sistemas de valor que tenemos para trabajar los cuales se comprendían básicamente en tres el rgb para desarrollar trabajos manuales el rgb para trabajar nuestros diseños para uso digital y el cm y acá para imprimir en esta ocasión observaremos cómo configurar un documento en nuestro programa de diseño con las características que nuestro trabajo nos requiera en el caso de trabajar para diseño digital estaremos configurando el rgb y para imprimir el cm y acá no es un proceso para nada complicado pero para quienes inician en este mundo de la sublimación puede ser o el diseño gráfico así que puede venir bien conocer los diferentes métodos que tenemos para configurar estos modos de color en el vídeo anterior describíamos un el círculo cromático con el sistema rgb el cual tengo por acá pero cabe recalcarles que también el modo de color rgb y cm y acá pueden tener un círculo cromático cada uno con sus tonos específicos también veremos cómo se obtienen los colores de manera digital para que tengamos conciencia de ello y de alguna manera podamos predecir qué color resultante tendremos según el proceso que nosotros estemos desarrollando vamos a observar la configuración que se realiza para los diferentes modos de color bien amigos vamos a continuar con el vídeo vamos a observar la forma que el color se comporta en nuestra computadora verdad ya de manera digital en este caso estoy utilizando photoshop la configuración de los modos de color en los diferentes programas la vamos a observar más adelante voy a iniciar mostrándoles lo que sería el círculo cromático que nosotros ya hemos estado hablando y éste se compone siempre del sistema rgb que son los colores pigmentos que nos sirven para trabajos manuales como ya les he comentado yo les compartía que éste se compone de colores primarios que son colores que no se pueden obtener de ninguna combinación luego tenemos colores secundarios que se obtienen combinando dos primarios verdad sería el verde el naranja y el morado ojo que estos colores sólo resultan para el sistema rgb ya vamos a ver en los otros sistemas de color que combinaciones de colores se obtienen y también podríamos clasificar nuestros colores en colores terciarios que era combinando un color secundario con un primario y de esa forma teníamos estos tonos aquí tendríamos todos los tonos que se pueden obtener partiendo de estos tres si el naranja o si usted le agrega más amarillo va a obtener un amarillo naranja por el contrario si al naranja usted le coloca más rojo va a obtener un naranja rojizo y así sucesivamente para cada uno de los secundarios y al morado nosotros le agregamos un poco más de rojo tendríamos un morado rojizo y así si al morado le agregamos azul tendríamos un o si al verde le agregamos más azul podríamos obtener un verde azulado luego lo que haríamos sería colocar en los espacios para completar el círculo aquí el primario amarillo acá el secundario naranja acá el primario rojo acá el secundario morado y acá el primario azul para poder completar el círculo cromático que yo les he estado compartiendo en el vídeo anterior básicamente ese sería el principio pero observen que para el sistema rgb si yo creo formas y les asignó el color que le corresponde aquí he variado un poco el orden pero eso nos afecta realmente si yo busco un método en el cual mezclar rojo con azul para que la combinación me demorado como dice el círculo cromático no hay un método en el cual yo pueda hacer eso de acuerdo no hay ningún modo de fusión ninguna combinación en que yo pueda mezclar estos dos colores de forma digital y obtener el resultado que se espera caso contrario para el sistema rgb sí que se puede realizar veamos un ejemplo para eso necesito tener un fondo oscuro y de la misma manera voy a ir creando formas y a estas formas voy a agregarle modos de fusión en la parte superior para que éstas interactúen con las demás formas de manera que se mezcle y como ya observábamos el resultado de mezclar rojo y verde obtenemos un amarillo en este sistema de color y luego si agregamos azul complementaríamos en este modo de color y veamos los colores resultantes de estas combinaciones de colores azul con verde daría un siam y azul con rojo daría un magenta como pueden observar los colores secundarios acá vendrían siendo lo que es el sistema CMYK este sistema de color debe de reconocerse como aditivo porque éste funciona agregando luz entonces la combinación de los tres colores nos daría el blanco como observamos en el diseño del sistema rgb vean el recuadro negro que tengo alrededor de las formas en esta parte de acá simple y sencillamente los led están apagados no hay ningún led encendido solamente donde se forman los colores que yo he especificado entonces si yo muevo esto observen que los modos de fusión que he configurado no son perceptibles porque al ser colores aditivos que agregan luz no funcionarían en un espacio donde los demás led si estén encendidos necesito poner un fondo oscuro de esta forma para poder observar la forma en que los colores se obtienen con este método de la misma forma sucede con el sistema CMYK nada más que al ser un sistema para imprimir este fácilmente puede funcionar en mi fondo blanco porque porque generalmente todas las superficies en las que se imprime son blancas o el color blanco se obtiene en este caso de la superficie en la cual se esté imprimiendo observen que al ir agregando formas y configurarles modos de fusión estas van a tener una reacción al unir un cian con un magenta obtenemos el color azul y si agregamos el amarillo vean que obtenemos el verde con el cian y el amarillo y con el magenta y el amarillo tendríamos el rojo vean que en este caso se realiza el proceso inverso de lo que es el rgb y los colores secundarios serían lo que corresponden al rgb que pasa al unir las tres tintas pues que se obtiene el negro pero no es un negro realmente puro es más bien un color marrón color café oscuro no no llegaba a ser negro puro por lo que tienen que agregar una cuarta tinta que es la negra aparte si lo vemos desde el punto de vista que mi diseño sólo se basa en color negro sale mucho más barato imprimir a una tinta en color negro a tener que imprimir en tres tintas para obtener el color negro entonces de esa forma se agrega la letra k que hace referencia a la tinta negra para complementar este modo de color y ese básicamente es la forma en que los colores se comportan en nuestra computadora ahora vamos a observar cómo configurar los modos de color según el programa que estemos utilizando para ello voy a crear un nuevo documento en el cual como ustedes ya sabrán se especifican las medidas y la resolución que éste va a tener y también en este apartado de por acá podemos especificar el modo de color observen que hay muchos más modos de color pero son para trabajos específicos nosotros nos vamos a centrar en básicamente los dos que hemos estado observando en los vídeos tendríamos un rgb y un CMYK generalmente para rgb como decíamos que es para diseños digitales la configuración que también tendríamos que hacer sería la resolución hay una resolución adecuada la cual es óptima para observarse en en dispositivos móviles 72 píxeles por pulgada o 96 cualquiera de esas dos resoluciones podríamos utilizar siempre y cuando utilicemos el rgb acá tenemos las medidas del documento que vamos a crear y cuando ya hemos configurado todo eso vamos a dar en crear ahí tendríamos nuestro lienzo listo para empezar a trabajar una de las cosas que deben observar es en la parte de arriba que especifica el modo de color que estemos trabajando para crear un archivo para poder imprimir tendríamos que elegir el color CMYK y en este caso la resolución si tiene que ser mínimo 300 píxeles por pulgada esa es la resolución que se utiliza en algunos casos he visto que recomiendan utilizar 400 o 600 píxeles por pulgada pero realmente es un rango innecesario porque el ojo humano simplemente puede distinguir o ver una diferencia en resoluciones hasta 300 píxeles por pulgada más alto que esto básicamente estaríamos haciendo más pesado nuestro archivo y si la computadora no tiene los recursos necesarios definitivamente el flujo de trabajo se verá afectado dejaremos 300 CMYK es la misma medida que acabo de crear y voy a dar en crear y acá tengo en la parte superior en el nombre de la ventana el sistema de color con el que yo estoy trabajando voy a colocar una forma con un color en específico en CMYK voy a hacer lo mismo en RGB voy a seleccionar exactamente el mismo color y lo voy a ubicar al centro y aquí vamos a observar de manera bien sencilla como los colores cambian dependiendo el sistema de color que nosotros estemos utilizando veamos que por acá a la derecha voy a tener el CMYK y por acá a la izquierda voy a tener el RGB esto sería RGB y esto sería CMYK es exactamente el mismo color simplemente cambian los modos de color que yo estoy utilizando de paso observen el borde de mi forma como está bien definido en CMYK y como se logran observar algunos píxeles en el archivo RGB esto se debe a la resolución voy a ponerme a 100% en los dos archivos estoy al 100% en los dos archivos cabe recalcar que uno es para imprimir y otro es para usarlo en digital observen en esta parte de aquí abajo ahí se puede notar que estoy al 100% en los dos simplemente gracias a la resolución se tiene esta diferencia voy a encajar en pantalla y voy a encajar en pantalla de esta manera para que observen la diferencia que existe entre los sistemas de color ahora les voy a mostrar cómo configurar un archivo para illustrator es exactamente el mismo caso de photoshop tenemos el cuadro para crear un nuevo documento en esta parte no aparece el modo de color ni tampoco el tema de la resolución nosotros tendríamos que dar acá en más opciones y ahora sí que tengo acceso a el modo de color generalmente illustrator crea un archivo en CMYK como defecto la resolución evidentemente será de 300 píxeles en caso de utilizar CMYK o RGB la resolución puede configurarla a 72 en este caso es para pantallas como ya lo especificaban y básicamente ese sería el método para elegir un sistema de color en illustrator daríamos a crear recuerden que la resolución va relacionada con el modo de color que estemos utilizando no vamos a utilizar 72 píxeles en un sistema CMYK porque no obtendríamos el resultado esperado esa sería la forma daríamos a crear y ahí he creado un archivo en CMYK para poder trabajar en illustrator también lo podemos observar en la viñeta de la ventana ahí tenemos el modo de color que estamos utilizando de la misma forma lo haríamos para corel al tener la ventana para crear un nuevo documento podremos asignar un tamaño pre configurado o especificar las medidas de forma manual y acá abajo tendríamos los modos de color que podemos elegir el rgb con 72 o 96 píxeles por pulgada o un CMYK con 300 y básicamente esa sería la forma de configurarlo el modo de color con la resolución daríamos en aceptar los programas vectoriales generalmente vienen con el modo CMYK preseleccionado entonces no tendríamos ningún problema en ese caso en el caso de que nuestro trabajo sea para imprimir bien tengo en pantalla por acá los tres programas con un archivo en CMYK con la misma forma geométrica y asignado el mismo color y ustedes pueden observar que incluso creando archivos con el mismo modo de color en diferentes programas tenemos diferencia en cuanto a tonos aún si estos son de la misma biblioteca en el caso de photoshop e illustrator comparten ciertas características pero el tono del color en sí suele ser diferente los tres programas funcionarían para mandar a imprimir ya quedaría configurar el perfil de color en cada uno de estos para poder utilizar las tintas en el caso de la sublimación para el caso de photoshop voy a mandar a imprimir ese archivo y observen que me carga una impresora que no es la que está especificada para sublimación ahora sí yo cargo la la impresora que tiene las tintas para sublimar voy a ajustes generalmente para hacer toda la configuración que la sublimación necesita y voy a dar en aceptar y luego para agregar el perfil de color usted ya lo ha instalado previamente y vamos a decir que photoshop gestiona los colores y en este apartado de acá vamos a buscar el perfil de color que corresponde a las tintas que nosotros estemos utilizando en este caso yo utilizo color make elijo eso y interpretación vamos a dejar en perceptual acá pueden probar todos estos he visto que algunos primen en uno de estos dos métodos yo siempre lo he hecho en perceptual nunca me ha fallado y esa es la configuración básica para configurar el perfil de color según la tinta que nosotros estemos utilizando voy a dar cancelar de illustrator generalmente nunca mando a imprimir para sublimación de corel sí que lo hago y es básicamente el mismo proceso nos carga una impresora por defecto nosotros tenemos que buscar la impresora que tiene las tintas de sublimación básicamente es la misma configuración porque este es el cuadro de diálogo de la impresora no del programa entonces es exactamente el mismo proceso este cuadro hace referencia a la impresora que nosotros hemos elegido este cuadro es independiente del programa que estemos utilizando podríamos imprimir desde word y tener acceso a este mismo cuadro de diálogo voy a dar en aceptar y en en corel lo que se hace es ir a esta pestaña de color y en la primera opción dejar que corel administre el color vamos a dejar en salida de colores como rgb y vamos a asignar el perfil de color de nuestras tintas efecto de representación perceptual lo mismo damos en aplicar y daríamos a imprimir ese sería la forma de configurar el perfil de color para el corel y básicamente es el mismo proceso y de esa forma nos aseguraríamos que tendríamos los colores como los estamos viendo en pantalla del mismo modo que al imprimirlo sobre una superficie que aquí ha quedado bonito el vídeo quedado un poquito largo pero si estos temas de por sí ya son complicados de entenderlos de forma individual imagínense tratar de buscar una explicación que sea fácil de comprender para otras personas no queda más que extenderse y espero no haber redundado mucho en los conceptos básicamente es lo que se hace cuando trabajas en diseño gráfico ya sea para digital o para imprimir es básicamente lo que yo hago y he tratado de compartirles un poco del conocimiento que se tiene en esta área espero haber solventado sus dudas si tienen alguna pregunta puedes hacerla en la sección de comentarios para poder ayudarte obviamente el contenido no es cerrado a criterios cada persona cada profesional puede aplicar los conceptos como mejor le parezca y como mejor se ajusten a sus necesidades yo trato de transmitir en los vídeos lo que he aprendido en el tiempo que llevo dedicándome a esto y espero que a otra gente le sirva generalmente no soy bueno para esto pero si el vídeo te ha servido puedes suscribirte al canal estamos en pleno crecimiento como puedes observar somos un canal bastante pequeño pero que tenemos todas las intenciones en brindarles el contenido de calidad en cuanto a lo intelectual calidad de grabación pues todavía no aguantamos pero estamos mejorando poco a poco esperamos poder ofrecerles la calidad que hoy se demanda en esta plataforma y esperamos ir poco a poco mejorando en este concepto les agradezco por su tiempo gracias por estar comentando los demás vídeos que tengan un excelente día